Hola, buenas tardes, yo soy Sujaila Basbás, soy fundadora y directora general de una asociación civil que se llama Cohesión Comunitaria e Innovación Social y lo que nos interesa es cómo fortalecer a las comunidades. La propuesta que les quiero presentar se llama En mi patio trasero, informando a la vecinocracia y lo que quise fue resignificar estos términos que normalmente utilizan desarrolladores o algunas autoridades para caricaturizar a las vecinas y vecinos que quieren participar en el desarrollo urbano. Los datos que yo necesito son datos sobre los megaproyectos que se van a construir en la ciudad, megaproyectos en el sentido de la escala o del impacto simbólico que tienen, de los polígonos de actuación concertada, de los sistemas de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano y de la proyección de plusvalías de los predios. Estas son las imágenes que normalmente tenemos, renders donde los proyectos urbanos se ven fantásticos y la realidad de vecinas y vecinos oponiéndose en algunos casos a esos proyectos, en parte por desinformación y en parte porque hay una distribución asimétrica de los beneficios y de los costos de esos proyectos de desarrollo urbano. Esta es la situación actual, en la práctica hay una ausente planeación urbana de manera integral, hay un énfasis en la redensificación en la vivienda intraurbana, dejar de estar en las periferias de esta gran maqueta y volver a distintos centros en la ciudad, eso pone una presión sobre la tierra, el territorio y el suelo, hay una pugna por la conquista y la reconquista del territorio en lo microlocal. Tenemos megaproyectos que incumplen la normatividad vigente, como mencionaba Angélica en su presentación, mecanismos o instrumentos opacos para el fomento del desarrollo urbano, una distribución inequitativa entre los beneficios y los costos, asimetrías de poder y de información entre los desarrolladores, las autoridades y la ciudadanía, una exclusión, estigmatización y criminalización de quienes viven la ciudad y quienes queremos participar en la planeación urbana de nuestra ciudad y una distorsión sobre lo que implica ganar y perder, pareciera que si un gobierno no lo paga entonces la ciudad no pierde y yo creo que la visión es mucho más compleja que eso. Estas son las cuatro bases de datos que necesitaría, ya las mencioné, qué información podríamos obtener de cada una de esas bases de datos de megaproyectos, por supuesto la razón social, el tipo de empresa que está desarrollando el megaproyecto, cuántos metros cuadrados se van a utilizar, para qué usos y destinos, quiénes van a vivir ese megaproyecto, normalmente los desarrolladores no se hacen esa pregunta tan sencilla, cómo va a ser la vida cotidiana un día en la vida de una persona que vaya a la Torre Colón o a la Torre Mayor o a la Torre Vancomer o a cualquiera de los desarrollos que tenemos por ejemplo en Paseo de la Reforma, cuánto tiempo va a durar la construcción, cuántos materiales, en qué horarios, quién está financiando esa construcción, qué historia de construcción tiene ese desarrollador en la ciudad, si fue una construcción que se cayó y el mismo desarrollador viene y me dice que en el patio trasero de mi casa va a haber una construcción que va a cumplir con la normatividad, pues lo más probable es que no le crea y tendría que haber un costo reputacional por la historia de desarrollo de esa empresa. En cuanto a la base de datos de polígonos de actuación concertada, como seguramente saben, este mecanismo de fomento del desarrollo urbano lo que permite es transferir usos o destinos de suelo, relotizar un polígono, cambiar densidades, cambiar los niveles al interior de un polígono, eso tiene un impacto en la vida cotidiana micro local, en mi calle, en mi cuadra, en mi manzana. También el sistema de transferencias de potencialidad de desarrollo urbano permite transferir niveles, potencialidades, usos y destinos de suelo entre un predio emisor y un predio receptor, eso nuevamente tiene un impacto del cual nosotros como vecinas y vecinos no tenemos ni idea, no sabemos cuáles son los predios de los cuales se emite el potencial y cuáles son los que lo están recibiendo. Para qué, para qué quiero estas bases de datos, para proponer procesos, tácticas y herramientas para informar y activar a la vecinocracia, para construir la democracia desde nuestros patios traseros. Como me imagino el resultado a cinco años, en la Ciudad de México se planea con la participación efectiva, activa e informada de las ciudadanas y ciudadanos, los megaproyectos cumplen con la normatividad, conocemos sus posibles impactos negativos en términos de densidad, niveles y usos de suelo, pero también sus posibles impactos positivos en términos de la plusvalía que yo voy a obtener por ser vecina de un megaproyecto y las colonias manzanas y cuadras son democráticas y democratizadas desde los patios traseros y les dejo nada más mis datos de contacto. Gracias.